A mí me encanta, por ejemplo, Lea Fichera, Sarah Vaughn, cantantes de jazz, ¿no? Que esa fue, pues digamos, el comienzo de mi trayectoria, fui escuchando música de mi madre, que ella escuchaba ese tipo de canciones, jazz, Pérez Prado, Knackin Cole, Glenn Miller. Entonces, uno siempre tiene esa guía. Lo que yo quiero implantar es la creación nueva, pero en este caso, poner mi estilo, que eso es lo que quiero. Se cuenta que las oportunidades que me dio la vida, siendo tan hermosos, nunca volverán. Instantes nuevos, nuevos cada instante, penas y dichas llegan y se van. Cuerpo y alma juntos, luchan, aman, viven. Pasados, el recuerdo es el olvido, presente lo que tengo, lo que soy. Hoy, futuro, mi tiempo, mi camino, para triunfar y amar, para morir feliz. Música Pasado es el recuerdo. Pasado es el olvido, presente lo que tengo, lo que soy. Futuro, mi tiempo, mi camino, para triunfar y amar, para morir feliz. Nosotros ahora estamos intentando sacar algo nuevo de autores nuevos. Porque nuestros autores están dormidos, están ahí y se los homenajea cuando ya parten de este mundo. Entonces, realmente mi intención es sacar música nueva, linda nuestra música que hubo antes, pero ahora hay otra música. Siento mucha nostalgia, mucho poder para poder interpretar con mucho sentimiento.